Me están diciendo en Twitter que a la fiscal Roller la bajaron de superior a provincial. Qué gran injusticia, ¿no? Bueno, voy a buscar a la fiscal Roller, ojalá, ojalá, y me quiera dar una entrevista. Yo sí quiero entender bien su historia y todo lo que pasó, porque se atrevió a denunciar a Marita Barreto. Bueno, ya, vamos a cambiar. Yo les he dicho que los miércoles voy a tratar de entrevistar a gente que hace patria, porque no todo es malo en nuestro país, y hoy día he invitado a Guillermo Flores. Guillermo Flores es muy joven, es ingeniero industrial de profesión. Él es el gerente general de Petrotal. Petrotal es una empresa canadiense. Normalmente tendríamos que decir que la cabeza es un expatriado, un canadiense, no sé, un inglés, un norteamericano, lo que sea. Pero esta empresa ha confiado en el liderazgo de un peruano, ¿no es cierto? El lote 95 que explota Petrotal y que Guillermo Flores tiene que estar ahí chequeando bien qué es lo que pasa, es el único lote de la selva norte que está en producción. Y todo esto porque, bueno, pues por el petróleo, por la poca exploración y por la crisis de PetroPerú. El ingeniero mucho ha dicho que lo va a salvar con bonos, antes dijo que no. Es toda una mezcolanza, pero le quiero dar la bienvenida al ingeniero Guillermo Flores Mecklenburg. Mecklenburg, ¿correcto? Su segundo apellido. Así es. ¿Cómo está Guillermo? Bienvenido. Gracias, gracias Milagro por la invitación. Petrotal realmente es una empresa que está domiciliada en Canadá, como corporativo, pero Petrotal Perú es una empresa que nos hemos hecho conocidos y posicionado como una empresa liderada y operada por peruanos. ¿Todos son peruanos? Todos somos peruanos en la actualidad. Esta es una empresa joven, tiene seis años de fundada. En menos de cinco años nos posicionamos como el líder de productor de petróleo en el país. Y la verdad que es una empresa que está muy bien apreciada y valorada en el mercado. Nosotros cotizamos en la Bolsa de Toronto, en la Bolsa de Londres, y el feedback que nos dan en la retroalimentación, del performance, de los resultados que se han obtenido en estos cortos seis años, son muy bien recibidos. La empresa cuando se fundó fue valorizada en 100 millones de dólares. ¿Y hoy día? Hoy en día estamos por encima de los 500 millones. Guillermo, yo creo que hay peruanos como usted que hacen patria, que alejados de toda la crisis y de toda la náusea de corrupción y de la política, pues siguen caminando, tratando de hacer lo que saben. Usted es joven y es ingeniero industrial. Yo le quiero hacer una pregunta directa. ¿Por qué es tan difícil explorar y por qué es tan difícil sacar petróleo en nuestro país? Si se supone que somos una cuenca rica. ¿Por qué? Lo que tú mencionas de cuenca rica es exactamente lo que nosotros venimos a promover. ¿Es verdad que somos...? Nosotros en la selva norte compartimos una cuenca regional. En Colombia le llaman la cuenca Putumayo, en Ecuador la cuenca oriente y en Perú es la cuenca Marañón. Colombia llegaba a producir un millón de barriles, Ecuador 500 mil barriles. ¿Nosotros? Nosotros somos ahorita los únicos productores con 20 mil barriles por día. ¿Y ellos, o sea, Ecuador cuánto produce por día? Actualmente un poquito menos de 500 mil barriles por día. ¿Y nosotros solo 20 mil? Hoy en día sí. ¿Y por qué? ¿A qué le atribuye usted? Hay muchísimo potencial. ¿Pero por qué no se desarrolla? ¿Por qué no hay exploración? ¿Qué pasó con nuestro país? ¿Por qué nos perdimos en minería? ¿Y por qué nos perdimos en hidrocarburos? La industria extractiva en el país es un reto, ¿verdad? Pero tenemos optimismo. Somos una empresa que viene apostando por desarrollar ahora el campo Bretaña, que es el campo que está en el norte del lote 95. Pero tenemos que explorar en el lote 95. El lote 95 tiene cerca de 6 mil hectáreas. Y nosotros estamos en una parte chiquitita. Y consideramos que haciendo sísmica y luego perforando pozos exploratorios, podríamos encontrar tres o cuatro campos bretañas adicionales. Entonces, sumado al lote 64, sumado a que va a entrar en producción nuevamente el lote 192, la reactivación del lote 8, la selva norte del Perú podría producir otra vez arriba de 150 mil barriles. Pero estamos lejos de Ecuador y de Colombia. Estamos lejos todavía. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, en Petro Perú, que es la pesadilla de todos los gobiernos. Mucho, el ingeniero también, el ministro, sale a decir, no, ya Petro Perú está quebrada, es imposible privatizarlo y ahora sale que la va a salvar con bonos. ¿Qué piensa hoy día usted de Petro Perú? Se está viendo un cambio con el nuevo ministro. Y yo considero que es oportuno salvaguardar, digamos, la parte financiera de la empresa. Pero está quebrada. Correcto. No está quebrada en sí, o sea, tienen unos malos indicadores financieros actualmente, necesitan una inyección de liquidez, ahora han dado una inyección, digamos, unas garantías, ¿no? Y así mismo están cambiando la gobernanza de la compañía. Entonces, creemos que están haciendo y tomando acción rápidamente y oportunamente. O sea, ¿está de acuerdo con lo que ha decidido el ministro? Son acciones que tenemos que ver los resultados, pero sí, estoy de acuerdo. Guillermo, ¿por qué usted se quedó en el Perú? Hoy día usted podría estar trabajando en cualquier otro lugar del mundo con sus conocimientos y con su, digamos, con su CV. Podría estar en otro lote, en otro mundo, en otro reino. ¿Por qué decidió quedarse aquí? Mira, primero que nada, Milagros, la industria de petróleo sigue siendo el corazón de la energía que mueve el mundo. Y eso es realmente apasionante. Muchos consideran que el petróleo es solamente contaminación, las emisiones, y dejamos de lado que es energía, ¿verdad? Y la energía tiene que ser vista como calidad de vida también. Y estamos en el Perú porque estamos enamorados de este país. Y la verdad que hay mucho por hacer. ¿No le desanima la crisis política? ¿No le desanima todos estos vómitos negros de corrupción? Somos optimistas. Seguimos invirtiendo. Este año hemos anunciado que vamos a invertir cerca de 135 millones de dólares, más de 500 millones de soles. Venimos sostenidamente invirtiendo año tras año. Ya llevamos cerca de 500 millones de dólares invirtiendo. Y en el Perú se hablan de los grandes o megaproyectos mineros. Y por ejemplo, en el lote 95, podríamos estar hablando de inversiones cerca de los 5 mil millones de dólares. Nosotros actualmente, en petróleo se habla de reservas. El petróleo está en el subsuelo, esas son las reservas. Y las reservas que hemos actualmente certificado en la categoría 2P, que es las probadas y las probables, llegan a 100 millones de barriles. Y hablan de 32 pozos. Nosotros vamos perforando 17 pozos. Entonces, estamos a mitad de camino. Sí, claro. Hay otros 500 millones de dólares por invertir. Entonces, solo en el campo de Bretaña son mil millones. Bueno. Y luego hablaba de que podíamos encontrar tres o cuatro campos de Bretaña adicionales. Entonces, si tú calculas mil millones de dólares por cada campo, el desarrollar, bueno, explorar y el desarrollar el lote 95 puede ser un megaproyecto. No, claro. Y además, el enorme potencial que tenemos con Humocuenca. Ojalá y algún día nos equiparemos con Colombia y Ecuador. Muchas gracias, Guillermo, por venir al programa. Estoy decidida a también buscar la luz para tener un poco de alivio. Entonces, todos los miércoles les prometo que voy a presentar a gente que está haciendo patria. Hoy día estuvo Guillermo Flores. No tengo tiempo para más porque... Te dejo este reporte. Nosotros estamos en bolsa. Todos lo reportamos con suma transparencia. Perfecto. El reporte de Petrotal. Y es el reporte de sostenibilidad del año pasado. Vale, lo voy a leer con mucha atención. Gracias, Ingeniero Flores. No tengo tiempo para más. Ahora es tiempo del programa Beto a Saber.